...algo que la señora Azucena en el taller de encuentros que tiene el literario con nosotros va a aportar. Creo de charlas, creo de debates... Claro, es decir, acá hay una introducción que explica cómo nació realmente el texto con el que homenajeamos a las mujeres. La introducción dice, tarde de mujeres en el taller compartiendo sueños. Tarde en el que dimos sonido a las palabras, tarde de lectura y tarde de escritura colectiva, es decir, escribimos entre todos, desde nosotros, las que compartimos sueños a todas las mujeres de salto. Parirás con dolor, fue la sentencia bíblica. Y a pesar de las manos que pueden volar como los pájaros, de la mirada que orada el horizonte, de los labios que dibujan sonrisas, de la piel suave, de la cintura pequeña, de la lágrima que entibia la mejilla, el dolor se hizo presente. No la pudo hacer claudicar. Siempre se levantó de sus caídas, de las trabas que la sociedad le impuso, de las desigualdades que existieron e intentan existir profesionalmente, del lugar que por mandato cultural le asignaron, de la violencia ejercida sobre ella, de esa violencia que deja marcas en el cuerpo, y de la otra, la que deja cicatrizadas. Y de la otra, la que deja cicatrizas en el alma. ¿Cómo puede claudicar una mujer si lleva en sus entrañas o en su corazón el milagro de la vida? Y desde el parirás con dolor, se elevó con su fuerza, se hizo madre, amiga, hermana, esposa, abuela, y le dio a la vida una batalla inigualable. Y fue pasión y libertad, y fue grito y murmullo, y fue llanto y sonrisa, y fue tesón y constancia, y fue superación y sacrificio, y fue leona y oveja, y fue ese puñado de ternura que comienza en sus ojos, se prolonga en su boca, recorre sus fibras más profundas, y estalla en un abrazo, en ese abrazo que hoy, las mujeres del taller de la Fundación Compartiendo Sueños, dibujamos en el aire, saludando a todas las mujeres de Salto. Muy bien, bueno, imagínate que algo tan bello no lo podíamos dejar pasar. Totalmente. ¿Y quién va recibiendo esta... Bueno, acá tenemos dos. Bueno, alguna vez vamos a dejar acá, y el domingo próximo, el domingo 23, las repartiremos en la plaza. Claro, 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 pensado. Así que bueno, este...